Quienes buscaron realizar el trámite de matriculación vehicular en los dos primeros días de la presente semana, se encontraron con la novedad de que el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito no estaba funcionando y por tanto se frustraba su intención. Con un centro de matriculación vehicular congestionado, porque estamos arrastrando prácticamente toda la ciudadanía que no pudo matricular desde el día lunes. Entonces, lunes, ayer, eso es lo que estamos viendo que está acumulado y todo, pero dando gracias a Dios, pues hoy amanecimos ya con un sistema funcional para poderles servir a la ciudadanía de Loja. Jorge Gallardo, responsable del centro de matriculación vehicular del Cantón Loja, dice, pidieron las explicaciones a la ANT. No tuvimos una aclaración, no tuvimos un documento que nos permita saber qué realmente sucedió con el sistema. Tuvieron acceso, dice, a un documento que se generó a través de un chat de las agencias de matriculación. Había llegado un correo, el cual el compañero de Macará, el jefe de matriculación de Macará, lo pasó por el chat, pero no fue un documento oficial de la Agencia Nacional de Tránsito indicando qué es lo que realmente había sucedido con el sistema. El tema, entonces, asegura, no fue únicamente del Cantón Loja. Ayer reportaba Quilanga, conversamos vía telefónica Catamayo y todos estábamos con el inconveniente, Cariamanga, Fausto también mencionaba que estábamos sin sistema, pues a la final no supimos qué realmente es lo que pasó con el sistema, pero ventajosamente hoy a los ciudadanos a fin de mes prácticamente están ya matriculando sus vehículos. Para evitar inconvenientes en los usuarios se decide que los dos primeros días laborables del mes de noviembre se pueda matricular sin multa. Los dos primeros días del próximo mes que ya se nos acerca con el nuevo dígito retardaría esa calendarización pues para que los ciudadanos que no pudieron en estos dos días matricular su vehículo no tengan complicaciones, más bien tengan la oportunidad de hacerlo pues sin multa ni nada para que ellos pues no tengan por qué pagar los platos rotos. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.